Docentes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Retzamen llegaron a la Plaza Lerdo para refrendar su apoyo a los pensionados, a quienes no les han pagado su pensión. Acompañados por el director Fidel Hernández Fernández, exigieron al gobierno del estado el pago inmediato de las pensiones de los jubilados, la reposición de fondos financieros que adeudan al IPE y respeto a los pensionados. Está aquí la Benemérita Escuela Normal Veracruzana para manifestar todo su apoyo, indeclinable apoyo a nuestros queridos maestros jubilados. Ellos fueron nuestros maestros y estamos y venimos con mucha gratitud a reconocer tantos años de servicio, un servicio que es o ha sido y que ha construido patria, lo decimos aquí. Es totalmente injusto que hoy un nivel de gobierno no cumpla con retribuirlos lo que por ley les corresponde. Y hay que recordar que un profesor que se jubila durante toda su vida emite sin falta sus contribuciones y él ahorra para que a la hora de ser retirado, a la hora de ser jubilado, pues tenga una pensión digna, un estado digno de vida, porque durante toda su vida ha dado lo mejor a su pueblo. Yo creo que si hay un acto injusto y totalmente desafortunado, es que un gobierno que se jacta de ser democrático, se olvide de estos maestros, insignes, ejemplares que nos han dado patria, que nos han educado, que han educado al pueblo, no solamente de Veracruz, sino de México. Por lo que exigió al gobernador cumplir con su obligación y pagar a los pensionados, lo que con tanto sacrificio han ahorrado para una jubilación y tener una vejez digna. Cualquier país al maestro se le concede respeto y gratitud, pero en este momento estamos en el otro polo. Critico y criticaré siempre esta conducta atroz y este comportamiento de abierta agresión a nuestros queridos maestros, que son la mayoría ya de la tercera edad y algunos ya nuestros respetables ancianos, que merecen toda la consideración y respeto. Y es que dijo, es necesaria la intervención del gobierno federal, pues aseguró que en el Estado lo que reina es la impunidad. Desafortunadamente así es, y en ese sentido también hacemos un llamado para que el Estado retome ese orden, el orden jurídico, y ese Estado de derecho que nos legó incluso el propio Juárez. ¿Debe intervenir el presidente de la República? Yo creo que sí, yo creo que sí, definitivamente, para que esto vuelva al orden y volvamos a tener la tranquilidad que añoramos ahora. Informo para Oye TV, Telma Itzel Miranda.